Lo groño no es Báltimo Pero en la esquina de debajo de mi casa A un grupo de chavales gitanos El sol de invierno les caldea la mañana Echan el día en su esquina a ver que chorra pasa A tirar de su jugada es su movida Pasan coches de policía, desfilan vecinos A los que miran todos los días, todos los días Todos los días, cada uno en su vida Piezas de un puzzle sin bordes Semidioses del Olimpo, de los japos y las toses Al corro de la papela, dialéctica suicida A capelas de flamenco contra luces rotativas Espectacular, decorado audiovisual Para una mierda que viene escrita Rastros de tinta a las espaldas Personajes del guión de una acera garabateada Callejas viejas, mentales, murallas Abiertos, portales, calderilla por chatarra Mañana es el primer día del resto de una vida escrita A un puñado de metros en las grandes vías Criminales, sillas reclinables, sobre ruedas la oficina Las once, almuerzo, cafetería Corto y tortilla, eh, boca chancla Mis vecinas, paren cuesta arriba Donde llegar a la cima es entrar en prisión Materialización de un rollo, rollo gueto Que de lejos ya existía Todos los días, todos los días, todos los días Cada uno en su vida movida escrita Coches de policía Gitanos en la esquina y en la ventana Tras el vaho Yo rayado con esta época Con esta calle Con mis manías Con que ya está el termostato Seduciendo a mis manos frías Barrio cochambre Antiguo tirando a viejo Rancios, visones Sobre costillas y pellejos Realidad ignorada Adicción a lo abstracto El pacto con el espectáculo Es no estar donde estás Tipos vestidos de marcianos Quitan pintadas Sangre en las manos Jabón en la cara Sábados de pijos Farlopa y cubatas El resto de madrugadas Mecheros bajo plata Callecita school en un gueto cutre Cosmopolillas postmodernas En su pajilla mental Viviendo a través de un personaje Otorgado por el rollo guapo De un pozo de mierda cultural Todos los días, todos los días, todos los días Cada semana y yo esta mañana Del ruido de campanas Cafetera y pijama entre dos aguas Duda existencial que confunde y acompaña Pantalla o ventana Pantalla o ventana Barrio cochambre Callecita school en un gueto cutre Logroño no es Baltimore Logroño no es Baltimore Pero hay mierda como para parar el Ebro Gracias por ver el video